Buenos días, vamos a por la sexta parte de los labios de la herida. Como sabéis, la primera parte de este poemario, entre otra cita del Génesis, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Y el poema dice así. Si no emigra el que tiene amor, ¿qué hará el dolorido? Mírate a través de este poema de agua. Devuelve un reflejo quemado del bostezo. Pestañas enredadas en inútiles ráfagas de luz alfaguara de sol frío. De tecnológico cómplice. Escribir poemas como comprar el pan, esperando que nutran y alimenten, que puedan sobrevivir al reflejo estigio de este espejo cruel que te forja. La imagen no sobrevivirá al sueño de limitarse. Quizá el poema así fuese saeta certera, o quizá como acémila de blancos segados. Nosotros renunciamos frívolamente al pasado, sin pensar, sin pensar, acotando un chato en el sueño fatuo de perpetuar un gesto, que huye como el humo al viento al aire, a la voluntad frente a la verdad, a la felicidad. El orto se sumerge en el azogue difuso. La metamorfosis sucede y la alquimia del tiempo hará que no te reconozcas en el espejo. Inútil, pues, la presumible higiene modulada de entonces. Para quien no tiene que esconder, la miseria ha terminado por presentar al nuevo Dorian Gray, que te mira cuando le miras, y mira el rumor de hojas maquinalmente repetido. Ojalá el poema me ayude a respirar y arder. Mucho ánimo a todos.